La familia de Mauricio Leal teme por la integridad de otro miembro. En video lo confirman. Desde el pasado 22 de noviembre del 2021, el caso de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández impactó a toda Colombia. Hasta el día de hoy la investigación sigue su curso, mientras la mayoría de las pruebas siguen acusando a Joni y Rodolfo Leal Hernández. Desde hace unos meses la información dada en las redes proviene de los medios de comunicación, pero también de los amigos y los familiares que conocieron de cerca a la familia Leal Hernández. Este es el caso de uno de los primos de Joni y Mauricio Leal, quien hace poco realizó un en vivo y allí dio conocer información de cómo se encuentra la familia, y también él porque temen por su integridad. Así es, Brian dio a conocer él porque la familia está preocupada por la integridad de él, ya que es quien más ha dado declaraciones y quien más se ha pronunciado en las redes sociales. A continuación escucharemos una parte del en vivo que él realizó y donde expresa su preocupación. Escuchemos. En este momento estamos pasando por una situación muy difícil de la vida, ¿no? Son cosas que uno nunca se las espera. Nadie. Nadie se espera nunca algo así y pues, bueno, llegó y toca darle enfrente, ¿no? No toca correr por un lado. La familia, o sea, es algo duro porque nadie se lo esperaba y saber que fue el mismo hijo, el mismo primo, o sea, es duro. A veces no sabemos qué pensar, qué hacer, porque es duro y nos duele. De una u otra forma nos duele pues saber que mi tía y mi primo ya no estaban y por otro lado nos duele porque está John y igual, pero no importa. Esos son problemas que ellos mismos se buscaron y pues nada, estamos con toda y vamos con toda con la mano de Dios. A veces la familia siente miedo hacia mí, o sea, les da miedo a ver que me pueda pasar algo a mí porque pues yo he sido uno de los pocos y muchos que hay, que ha salido a hablar por ahí y pues he dicho nombres. Lastimosamente en estos momentos para mí son sospechosos todavía. ¿Qué más quisiera yo que a un futuro me pudiera tragar mis palabras y que más familia nos subiera en vuelta en esto? Pero por ahora no es así. Creo que no estoy equivocado. Y pues si me llegué a equivocar a un futuro, de mi parte ellos van a recibir unas disculpas, ¿no? Pero tuve todos los motivos para pensarlo. Pero yo creo que no va a ser así. Pues bien, yo he dicho muchos nombres y ese es el mío de la familia. Y tienen todas las razones para pensar eso y tienen todos los motivos porque puede ser así. Solo queda sorar a Dios que esas personas o el que hizo eso se esté, o sea, quiera arrepentirse, diga la verdad. No, no, no que le dañe el corazón y la mente a llevar a hacer cosas más feas, ¿no? Antes que se esté arrepintiendo por lo que hizo. La familia no defiende a Yonia. Estos son problemas que él mismo se buscó. Solo que debemos saber la verdad y que no vayan a haber beneficios ni rebajas de penas ni nada por parte de la fiscalía. No entiendo por qué esa abogada dice que él es inocente, no entiendo. Esperemos a ver qué inocencia va a mostrar ella, pero por lo que veo ella lo hundió. La familia no quiere rebajas de penas, no quiere nada y que se le metan todos los años que se le puedan meter a Yonia. Porque Yonia es el único culpable ahí. Yonia está encubriendo a alguien y si él lo está encubriendo es porque es muy importante para él. Así las cosas la familia de los hermanos Leal y su madre temen por la integridad de otro de sus familiares. Así lo confirma el primo de Mauricio y Yonier. Estaremos al tanto de nueva información. Si quieres conocer de este y otros casos más te invitamos a suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!